Los laberintos de Carmona Los laberintos de Carmona se encuentran muy cerca del centro de Malarguen, a tan solo 4 kilómetros, sobre la Ruta Nacional 188. Bueno, acá estamos con los laberintos de Carmona ahora. Los laberintos que ahora vamos a ver desde arriba del mirador, hay un cuadrado y uno redondo. En la entrada sale 250 pesos y más o menos un recorrido de hora y media. Acá tenemos el laberinto redondo de los deseos. Fuente de los deseos, en la punta, se adentra y se sale por el mismo lado. Y acá el laberinto cuadrado. Los laberintos de Carmona es el sueño de Jorge Carmona, su dueño, que en 2017 pudo finalmente hacerlo realidad. Tras 7 años de largo trabajo, plantó más de 100.000 almácigos en un lugar donde llueven 200 milímetros anuales, en promedio. En el predio nos encontramos con dos laberintos, uno de forma cuadrada y otro circular. El laberinto cuadrado mide 70 metros por 70 y cuenta con 31 pasillos de norte a sur y de este a oeste. Mientras que el laberinto circular, de similares dimensiones, se encuentra separado del cuadrado por tan solo 7 metros. La particularidad del laberinto circular es que en el centro, los que logren llegar después de recorrer 1100 metros, se encontrarán con una bellísima fuente de agua, llamada la fuente de los deseos. En ella hay un espacio con asientos para contemplación y relax. No llegamos más. No hay allá tan cerca, creo. Se hizo largo, así como un poco. Al fin. Después de media hora de caminar para... llegamos a la fuente de... Además, entre ambos laberintos se encuentra un mirador de 8 metros de altura, con una rampa para poder observarlo desde arriba, donde son aún más espectaculares. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones de nuevos videos, dejarnos tu like y comentarios. Adiós.